Sin una respuesta concreta y por falta de personal docente en la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano, con domicilio en la calle de Los Jales, los padres de familia continúan en la toma de esa institución. Más de 290 alumnos se han quedado sin clases estos primeros días del año. Ante la toma de la escuela, tras la situación, las autoridades correspondientes darían una respuesta en un lapso de 3 a 4 horas a los padres de familia inconformes. La respuesta finalmente se dio. Sin embargo, afirman padres de familia que no fue una respuesta concreta. Ante la paciencia de la espera de la solución de los padres de familia, cerraron la calle principal de Los Jales, presionando a las autoridades en una respuesta inmediata, ya que desde el mes de octubre se daría la baja por jubilación del docente faltante y no se ha cubierto el perfil de quién será el responsable en educación del grupo de primer año de esta primaria. Afortunadamente ayer tuvimos la visita del supervisor de la zona, de la zona 154 y del jefe de sector y nos externaban pues, nos daban su explicación de por qué tarda o va a tardar un poco en reponer maestros. Ya no es decisión de ellos, tienen gente más, sus jefes inmediatos pues que tienen que tomar decisiones y al parecer no hay profesores contratados por la Secretaría de Educación. La misma situación prevalece en varias escuelas, incluso de la misma zona, pero nos pidieron que entregáramos un documento donde externábamos la situación, el porqué de la toma de la escuela, se les entregó y ellos nos prometieron una respuesta pronta. En ese momento empezaron a llamar con sus jefes inmediatos, pero ninguno aceptó la llamada y hoy por la mañana, junto con los demás padres de familia de otro grupo, que es de segundo año también, que también son afectados desde el mes de agosto sin profesor, decidimos tomar la calle para ejercer un poco de presión. Alrededor de las 10 de la mañana, la calle estuvo tomada como de las 8 de la mañana a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana se presentó ya otra vez el supervisor y nos trajo una información que venía directamente del jefe de sector, en el sentido de que ya de esta situación se conoce en Chupancingo, al parecer ya tomaron la decisión de contratar gente, pero esto va a ser a partir de la próxima semana, pero para nosotros no hay una respuesta en concreto, no hay una fecha para cuándo y debido a la serie de promesas por parte de las autoridades y que no nos cumplen, hemos decidido mantenernos en la misma posición hasta ver que han llegado los maestros en el momento que nos tengan ya una certeza de que ya los maestros están o vienen en camino, pues entonces en ese momento dejaremos abierta otra vez la escuela. Sabemos de antemano que esto afecta, afecta a los demás grupos, afecta incluso a la misma comunidad que se vio afectada por el cierre de la calle, solo les pedimos un poco de comprensión, este mismo problema está en otras escuelas, nosotros lo hacemos así porque desde el año pasado hemos tenido problemas con maestros, el año pasado tuvimos un grupo en sexto año que se quedó tres meses sin maestros, o sea 90 días sin maestros y eran niños de sexto año que iban a presentar un examen de admisión a nivel medio superior y pues que no iban debidamente preparados por un atraso de 90 días de clases, entonces en esta ocasión debido a la falta de credibilidad que tenemos ya para con nuestras autoridades es que hemos decidido mantener con este movimiento de cerrar la escuela. Ellos están comunicados hasta nuevo aviso para la apertura de la escuela, de hecho ahorita nos proponía una alternativa del supervisor de que otros maestros se fueran turnando para mantener a los niños, para que se presentaran ya todos a clases y nuestros niños que no tienen maestro pues que estuvieran a la atención, pero desafortunadamente son niños de primer y segundo año, son inquietos, son niños que están en un segundo piso, en una segunda planta, entonces existe el riesgo de algún incidente, entonces para prevenir incidentes, tanto para la escuela como para nuestros propios hijos, pues estamos tomando la decisión de mantenernos hasta que lleguen los profesores. En promedio de 20 tutores, la escuela primaria Ignacio Manuel Altamirano continúan suspendidas sus clases. Los carteles colocados en la entrada principal de esta institución expresan la inconformidad de la falta de docentes, afirmando que no quieren personal que no esté capacitado para ejercer frente a este grupo de alumnos y no habrá clases hasta que todos los alumnos tengan profesor en sus aulas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!